¿Aún no sabes qué quieres estudiar o quieres retomar tus estudios? América Televisión, Seguilipae e IDAT te presentan las becas Actívate Perú. Obtén una de las 5.000 medias becas que premian tu buen desempeño académico durante toda la carrera. Es muy fácil. Entra a www.becasactivateperú.com Llena tus datos, escoge dónde quieres estudiar y qué carrera. Dinos las razones que te motivan a obtener la media beca. ¡Y listo! Ya estás en la carrera por tu beca. IDAT y Seguilipae traen los líderes del futuro. ¡Asegura el tuyo ahora! IDAT y Seguilipae